Nuevo amor podría sacar de la cueva a la vampira herida. Dicen que un clavo saca otro clavo y parece que es lo que está haciendo la sufrida Kristen Stewart. Una fuente cercana vio muy complacida y sonriente al artista con el galán James Franco, quienes coincidieron en el Festival de Cine en Toronto. Tal parece que Franco quedó impactado con Kristen, quien no paró de tirarle flores a la vampira por su buen trabajo en la última cinta On The Rock. La fuente indicó que los actores coincidieron con el mismo hotel en Toronto, donde tuvieron una amena y coqueta charla. La química entre los actores se dejó ver, por lo que Kristen estaba encantada con la atención que estaba recibiendo por parte de James, quien se mostraba muy efusivo con ella. Cosa que a la vampira no le disgustó nadita y muy gustosa le fue soltando su número de teléfono. Lo que sí dejó ver claro el actor es que quiere ver otra vez a Kristen y no hay nada mejor para una chica con el corazón roto que será admirada por un hombre guapo. ¿Será que de ahí nacerá un nuevo romance? ¿O simplemente se mostró feliz por darle celos al vampiro con cuernos? Eso lo sabremos. Eliana Cohen, Soy TV